Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Esta es la serie de la barriga, del abdomen y de la panza. Entonces estábamos en el episodio anterior hablando de cómo es que una persona que es delgada desarrolla esa barriga y de los peligros de esa barriga, pero viendo la secuencia y repasándola es usted consume exceso de alimentos tipo E. Los alimentos tipo E son los que en este libro El Poder del Metabolismo se les llama alimentos que engordan. La E es de que engordan porque son alimentos que producen exceso de glucosa, eso obliga al cuerpo a producir exceso de insulina. En el libro de la diabetes que se llama Diabetes Sin Problemas, este es más pesado, el ajo es más grande, ¿no? Es que era un problema más grande, más serio. Diabetes sin Problemas, aquí los alimentos tipo E también se llaman E, pero aquí se llaman enemigos del control de la diabetes porque son los que engordan pero también son enemigos del control de la diabetes. No se puede controlar la diabetes mientras haya un exceso de consumo de alimentos tipo E. Este es el tipo de alimentos como decir pan, harina, ropa, papa, dulce, ese tipo de cosas que se convierten en glucosa y cuando se convierte en exceso de glucosa que es la azúcar de la sangre obliga al cuerpo a producir un exceso de insulina. Eso hace que el cuerpo entonces tenga resistencia a la insulina y la persona empieza a crear una panza. Ahora, vamos a ver ahora una otra forma que hay para que crezca la barriga y vamos a regresar a la imagen inspiradora de belleza que tenemos de las barrigas maravillosas que nos inspiran hoy. Esto que está aquí es pues unas barrigas. De hecho mientras más grande sea su barriga, su abdomen, su cintura, pues más problemas va a tener su cuerpo y su metabolismo. Ahora, regresamos acá, fíjense. Hay otra forma, además de esta forma que es la que crece la barriga principalmente que es el exceso de consumo de alimentos tipo E, pan, harina, arroz, papa, dulce, coca cola, ese tipo de cosas. Todo eso causa esta secuencia que extrae la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina es la que produce el exceso de grasa en el abdomen, que luego trae la inflamación y todo lo otro. Pero vamos a ver otra forma que no tiene necesariamente que ver con esta. Aquí voy, fíjense. Otra forma de construir la barriga. La barriga se construye de dos formas. Esta es la principal, comiendo exceso de alimentos tipo E que son enemigos del control de la diabetes, si es diabético o son alimentos que engordan. Vamos a ver la otra forma de construir una barriga. Fíjense. Usted no tiene ni que comer para que la barriga crezca. Puede crecer la barriga sin comer. Eso es maravilloso, ¿verdad, Jorge? ¿Cómo se hace eso? Pues vas a ver, fíjate, fíjate, esto es fascinante, fascinante, fascinante. No tienes ni que comer, fíjate. Si tú tienes un cuerpo delgado, ¿verdad? Pues mira cómo funciona el cuerpo. Cuando tú consumes alimentos, digamos que tú consumes carbohidratos, pues carbohidratos, ¿verdad? Pan, harina, arroz, papa, dulce, tortillas mexicanas, lo que sea. Consumes proteínas, ¿verdad? Carnes, queso, huevo, ese tipo de cosas y consumes grasa, ¿no? Estos son los tres grupos principales de alimentos. Estos son tu alimentación, ¿no? Tú consumes eso y eso va a ser tu alimento. Ahora, este tipo de alimentos, principalmente los carbohidratos, el cuerpo los convierte en glucosa. Las proteínas en parte se convierten en glucosa, pero lo que se convierte mucho en glucosa es los carbohidratos. Las grasas no se convierten en glucosa porque son ácidos grasos, pero cuando se convierten en glucosa, esa glucosa es la que serviría para alimentar a las células del cuerpo. O sea, los cuerpos humanos corren con glucosa, su carro corre con gasolina, pero el cuerpo humano corre con glucosa. Así que la glucosa podría ser como decir el combustible, como la gasolina del cuerpo. Y es importante porque es la azúcar de la sangre, esa glucosa es lo que alimenta a todas las células del cuerpo, incluyendo a las del cerebro, los huesos, todo, todo, todo se alimenta con la glucosa que viene principalmente de estos alimentos y lo que más aumenta la glucosa es los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos refinados, pan, harina, harina blanca, de maíz, dulce, cajeta, chocolate, ese tipo de cosas. Ok, ahora, todo esto cuando usted come, eso se convierte en glucosa. Si usted come un poco más de la cuenta, pues se supone que coma suficiente como para que el cuerpo pueda tener, para usar para las próximas 4 a 5 horas, pero el cuerpo siempre quiere guardar para después. Aquí está el hígado, el hígado está aquí, está al lado, al lado derecho, ¿no? Es el órgano más grande del cuerpo después de la piel. Ese hígado tiene muchas funciones, desintoxica, ayuda a la tiroides a funcionar, hace muchas cosas, pero una de las funciones principales del cuerpo es que ese hígado es un tanque de reserva de glucosa. O sea, el hígado es un tanque de almacenar glucosa para cuando no haya comida. La única razón por la cual usted puede estar 10 o 12 horas o 20 horas sin comer y no se muere es porque su hígado tiene guardado glucosa. Cuando usted come, el hígado hace dos cosas. Ayuda a convertir parte de esa comida en glucosa para que las células la tengan disponible, pero como el cuerpo sabe que la vida tiene que continuar, pues el cuerpo siempre guarda una cierta cantidad y por lo menos guarda fácil de 8 a 10 horas de glucosa la guarda en el hígado. La guarda en forma de una sustancia que se llama glucógeno, glucógeno. El glucógeno es una forma de glucosa que es como si fuera un almidón. Imagínese usted como un puré de papas, como unas papas majadas como decimos en Puerto Rico. El cuerpo toma parte de la glucosa que sobró de la comida y la convierte, la deshidrata, le quita el agua y la convierte como un puré de papas, como una papa majada, ¿no? Y eso lo guardan en el hígado en forma de glucógeno. ¿Y para qué lo tiene ahí? Lo tiene ahí para que cuando usted le está dando hambre, él le va tirando poco a poco ese glucógeno y lo va hidratando y lo convierte otra vez en glucosa. Así que es un sistema maravilloso donde usted tiene lo que usted come que le va a durar X horas, pero además tiene un almacenamiento de 8 a 10 horas que es un tanque de reserva en el hígado y se llama glucógeno, o sea convierte de glucosa a glucógeno. Toma la glucosa, le saca el agua, la deshidrata y la convierte como si fuera un puré de papa que es un almidón y es bien parecido a eso y lo mete dentro del hígado. Y esa es la forma que usted puede saber que está 10 o 12 horas y no se muere porque el cuerpo tiene siempre guardado una reserva aquí en forma de glucógeno. Ahora, ¿cómo es que uno engorda sin comer?, que fue lo que yo dije ahorita, pues fácil. Lo que pasa es que todo esto que está aquí se dirige por el sistema nervioso central autónomo. O sea que todo lo que pasa aquí en el cuerpo, hormonas, digestión, absorción, eliminación, todo se dirige por el sistema nervioso central autonómico. Eso está pasando todo en automático. Usted no tiene que estar pensando en lo que su cuerpo hace. De hecho usted no está pensando a qué velocidad va su corazón o qué está haciendo el cuerpo con lo último que usted comió. Eso está en automático. Usted, ese sistema nervioso trabaja 24 horas al día hasta cuando usted está durmiendo eso está monitoreando todo lo que pasa. Se dirige desde aquí, desde el cerebelo. Ahora, el sistema nervioso central dirige todo y controla todo sin preguntarle a usted. Está en automático. ¿Cómo es que usted engorda sin haber comido? Pues fácil. Usted engorda cuando usted experimenta estrés. Uno de los capítulos que se habla en el libro El Poder del Metabolismo, como ahora tengo dos libros libros, tengo que estar pensando porque ahora tengo El Poder del Metabolismo, tengo Diabetes Sin Problemas, ahora se me complicó la cosa. Este, uno de los capítulos de este libro, El Poder del Metabolismo, fíjame, confundo Jorge. Llevo tantos meses trabajando con Diabetes Sin Problemas que ya tengo que switchar la mente para atrás al Poder del Metabolismo. Uno de los capítulos principales de El Poder del Metabolismo es un capítulo que se titula el estrés engorda y es verdad que engorda. Fíjate que para tú engordar no necesitas comer, el estrés engorda. O sea que, por ejemplo, si nosotros limpiamos todo esto que está aquí, ¿verdad? Vamos a limpiar esta escena aquí. Vamos a ver cómo es que el estrés engorda sin comer. Fíjese que le estaba diciendo hace un momento, le estaba diciendo que el hígado guarda glucógeno. ¿Qué? Glucosa está almacenada. Ahora, el sistema nervioso central, el sistema central nervioso está controlando todo eso. Si usted pasa estrés incluyendo escoger la pareja que no es o alguien que le está dando muchos problemas o muchos malos ratos, ese estrés se refleja en que el sistema nervioso central manda impulsos como si hubiera una emergencia, un peligro al hígado a que tire para afuera la glucosa. O sea que usted pasa un mal rato y la glucosa se sube. Eso lo saben los diabéticos porque un diabético puede estar sin comer, pasa un mal rato y se le sube la glucosa. O sea que mientras más estrés usted pase, más estrés y peligros usted sienta, más glucosa va a salir del hígado para manejar la emergencia y esa glucosa como no se está usando le va a construir la barriga y esa es la forma en que usted saca una barriga por puro estrés. Y esto se los comparto pues porque la verdad siempre triunfa.